buenos días este es mi primer vídeo de mi primer vídeo de youtube y bueno hoy les vengo a decir lo que voy a subir en este canal que van a hacer quizás juegos y tutoriales y no sé ahí se me va a ocurrir más cosas y les voy a decir más y más y más cosas y eso pero hoy día les voy a enseñar cómo matar un titán en auttg tribute game o como yo tengo el rcfinal.exe aquí bueno los vamos a abrir se está abriendo esperamos cerramos la carpeta vamos a ir a play cerramos la carpeta no esperan que pasan algo ah no esperen lo primero lo primero lo primero espera un momento que vamos a cerrar se pita esto creo que se pita pero no importa bueno vamos a ir a ah no ya se cerró bueno ahora vamos a abrirlo de nuevo para ir a resumir vamos a cerrar la carpeta bueno aquí vamos a colocarlo en el 720 vamos a colocarlo en este y aquí play vamos a darle play esto yo creo que se demora un poco bueno ya se abrió lo primero que vamos a hacer va a hacer va a hacer esto de bueno lo primero que vamos a hacer va a ir a vamos a ir a nuestro custom nuestro custom vamos a ir a load ahora nos vamos a así ahora nos vamos a ir a ahora nos vamos a ir a single vamos a jugar en tutorial vamos a elegirle un personaje que va a ser nosotros yo me voy a elegirle este tú no eh bueno lo vamos a jugar en normal vamos a ir a iniciar vamos a ir a iniciar ahora vamos a ir a iniciar con el el paso si no es el paso es porque le puse otra otro tipo de cámara pero no importa bueno ahora ya me cargo mi skin miren mi skin ahi en el siguiente video les voy a enseñar como poner un skin en auto the game to my skin les voy a enseñar una página que ahi van a encontrar no se yo creo que todo tipo de skins y si no hay skins que ustedes quieran eh pues no hay porque hay veces que yo igual he querido muchos skins pero no no han habido los 100 skins que quieran bueno lo primero que hacer para matar este es el primer paso osea osea la primera forma hay tres formas que les voy a enseñar osea hay cuatro pero la otra forma la cuarta forma me va a coser un poco enseñarselas bueno lo primero es mirar los ojos o no solamente mirar los ojos y pasar al lado de él él va a hacer uno o no un movimiento él va a hacer un movimiento y ahi hay que aprovechar a poner los ganchos los dos o uno es mejor los dos los dos ganchos debajo de la nuca y y despues ahi lo matas y apretar obviamente con el gas para que para que lo puedas matar bueno lo primero la segunda forma que les voy a enseñar va a ser una muy sencilla yo creo que esta es una de las mas fácil ir asi ir aqui y va a darle listo osea es pegarle en los pies hacer el movimiento este asi bueno miren aqui que vamos a ir a a game setting no osea revin aqui sale estas cosas yo lo uso con el con el control es decir si lo uso con el control ustedes lo pueden configurar para usarlo con otra tecla es decir que lo pueden usar con la otra tecla esta es left control mira le vamos a poner no se le podemos poner no se un otro numero un numero lo que seas con el que estes mas comodo bueno yo le puse eso le puse la e porque me faltan unas teclas y estas cosas esta es la segunda forma la tercera forma esta 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 creo que quizás se pueda matar el jidam pero no importa pero esta me bueno pero vamos a avanzar bueno vamos a ir a donde el jidam aqui hay que mirarlo sobre los ojos hay que untar los canchos en los ojos lo mejor es que sea un poco mas debajo de los ojos como ahi y ahi y ahi después de eso va a hacer ese movimiento y te aprovechas de hacer asi y matarlo bien que fe que fe mas grande bueno ay espera se me olvido la forma ahora vamos a hacer la forma bueno el jidam me va a mirar bueno ahi ahi ya esta va a hacer un movimiento y listo lo agotamos esa es la tercera forma ahora la cuarta forma me va a costar porque la tercera forma es con la rueda es decir con la rueda se hace la tercera forma pero como yo eh esto de tengo como la aquí se necesita la rueda y como yo tengo la rueda mas o menos bien y mas o menos mal lo hago hacer un poco bueno la segunda forma es apuntarle el cuello y cuando estes ahi como cerca de la nuca asi mirando la nuca eh aprietas la rueda para matar al tiran y la rueda te hace que te que te acerques por ejemplo osea bueno se hacen el video de los skins les voy a enseñar ahi me atraparo se hacen el video de los skins les voy a enseñar como matar la cuarta forma te va a matar al titan ah y otra de las formas la quinta ahora se han olvidado eso es cuando te atrapes no es la habilidad de yin y cuando la usas el titan va a ser pegado en su mano ya que va a pensar que todavia tiene al al humano en nosotros por decirlo por así decirlo por así decirlo y lo matas es decir le apuntas los dos canches un poco de ojo de la nuca mierda un poco de ojo de la nuca y y listo bueno esto era todo por hoy día ojalá que les haya gustado el video eh ah miren ya que nos tocó este que es un avarán cuando caiga hay que ir ahí y ahí y me darlo bueno ahora sí si les gustó el video denle un like un like un pulgar arriba si les gustó obviamente y suscríbanse apóyeme al máximo si si pueden apoyarme y eso y y comenten y comenten en los comentarios que que quieren que suba no ya vete el video de ahora voy a subir eh en el segundo video que voy a subir va a ser de skin de comer de skin es la cuarta forma de madera el titán y esas cosas y espero que les haya gustado el video siempre estaremos aquí nuevamente pero estaremos aquí yo estaré aquí nuevamente para que les guste el video bueno nos vemos hasta la próxima chao